Música 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 Madre mía hay un coche Donde, donde Madre mía, aquí ven rápido Ya voy para allá, ya voy Que me pilla, que me pilla el humo Si, 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 voy Vienes por la carretera Si, si, espérate Espérate Más te vale correr, madre mía ¿Lo que haces? Corre, corre, corre No veo nada, madre mía Me meto por aquí, por el bosque Madre mía Madre mía, corre, corre, corre Madre mía, por favor Sigue, sigue, sigue Corre, corre por tu vida Madre mía Madre mía Madre mía Pero que haces, por favor Despídete, despídete Yo Madre mía No Dios, por favor, no Despídete No Yo soy yo, me he muerto Madre mía, yo aguanto No, yo aguanto No 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 Madre mía, madre Madre mía No, ella tiene el 4 de la boca Corre, ¿cómo está el piquidad? ¿Quién es el piquidad? Madre mía, madre Salto épico, salto épico Madre mía, ooooh No 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 Es que Es que Hacia la N Hacia la N Madre mía, por favor, no sé dónde estamos Sal, 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 que va a flotar Madre mía Yo también Vale, ahora hay que ir hacia la M Corre, 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 corre Que no estamos, que estamos cerca Corre, corre, corre Estamos en F6 Sí, corre, corre, corre Sí, sí, estoy con el agua yo ahora Madre mía, tío No me creía que íbamos a salir Que no pasa, a ver, ¿cómo daño? Hemos ahumado puertas He caído siempre de pie, ¿eh? ¿Cómo he controlado ahí, madre mía? Y sin chocarnos con el árbol O sea, no, no, llegamos a chocar Y nos quedamos ahí Corre, 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 corre Vale, salgo ya Corre, corre ¿Has salido? No, aún no salgo, aún no salgo Madre mía, que me tengo que tomar otro Yo también Vale, corre Tómalo, 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 tómalo Vamos Madre mía ¿Cuántos te quedan? Dos, creo A mí ninguno Luego, si eso me lo haces Creo que estamos saliendo Vale, sí, hemos salido Madre mía, no me lo creo Yo aún no he salido, ¿eh? Ya, se cierra otra vez Corre, 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 corre Vale, ya salido, ya salido Ya salido, ya salido ¿Me ves? No Quedamos en la presa Tú tira para adelante Hay que encontrar un coche, pero ya Estoy en la carretera Estoy en la carretera ¿Dónde estás tú? Por el bosque Hay que ir hacia E Corre por tu vida No, pero ahora Ahora estamos a salvo, ya No, pero hay que correr O sea, se va a cerrar No, pero no se nos cierra Por donde estaba nosotros No se nos cierra Vale, vale No te veo Habría que localizarnos Sí, sigue recto Por la carretera Pero yo no estoy por la carretera Te he visto Has pasado a otra parte del campo Sí Vale Veo unas caravanas aquí Cuida, mira Si hay cosas Voy Madre mía Qué puto épico, tío ¿Cómo coño hemos salido? Hay que ganarla esta, eh ¿Cómo coño hemos salido? Debe dar fuego Cuando me lo explico Madre mía Voy a hacer las caravanas, eh Hay que correr, eh Ahora Estamos al lado del humo Estamos a salvo, eh ¿Tienes escopeta? Estamos en F5 Estamos a salvo Hay que moverse hacia arriba El humo ya no se cierra más O sea, ya se ha cerrado Lo que toca Ahora se va a cerrar otra vez Pero aún no se ha cerrado Hay que moverse Vale, pero Da tiempo Vente aquí Rápido ¿Tienes escopeta? No, no sé Eh, sí Vale, pues pillo yo la munición Vale, pero tengo poca munición, eh Así que Venga, vamos Que nos tenemos que mover Que no sé si llegaremos allí, eh Vamos Vamos, vamos, vamos Hacia el norte, ¿no? Hacia la AN, sí F4 ya está, eh No, si en principio ya estamos curados Si te fijas en el mapa Estamos donde está el río En el río Sí Pero bueno Tira, hay que llegar al Más o menos sobre el centro Y fijarnos bien en los putos IDROP Pero por ejemplo Ahora nos podemos jugar en alguna casa O no No, sí, sí, sí Fíjate en el IDROP Cuidado con la bomba, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado Que tiran las bombas aquí No creo que las hayas tirado Sí Bum Estoy vigilando, eh Vale, yo me paro aquí A curarme un poco Sí, ya me prendas Sí Vale, pues Vente, vente, pero vente aquí Me paro aquí en un árbol Ojo Madre mía Mévete, mévete, mévete Buah, menos mal que me moví Vale Estamos en F4 Estamos bien, ¿eh? Que eran 14, vamos bastante bien Que buen conductor soy, por favor Madre mía Cómo he controlado ahí la situación con el coche Vale, aquí está muy bien, ¿eh? ¿Ves que pasaban árboles por los lados? Bueno, están disparando ¿A nosotros? No sé, creo que no Sí, yo creo que no también Voy a poner 100% la vida Vale, está bajando este de Hydro, ¿eh? Vale Este es de Hydro Sí, 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 es de Hydro ¿Lo ven? Sí, sí, sí Lo estoy viendo Ahora creo que me lo tapo en el árbol Sí, me lo tapo en el árbol Creo que no lo ha tirado, ¿eh? Eh, vigila por si lo ha tirado Lo estás viendo, ¿no? No, es que no lo veo Vale, lo voy a tirar aquí Aquí justo, ¿eh? ¿Ven dónde estoy yo? Mira al cielo Vale, sí Hostia, ¿te acuerdas la otra vez? ¿Dónde nos matamos? ¿Dónde nos mataron las bombas? Era aquí, ¿eh? Sí, sí Pues habría que ir con cuidado con las bombas Sí, mira la antena ¿Te acuerdas de la antena? Sí, sí, sí Vale, me descubro en el árbol Cuidado, 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 cuidado Me disparan a mí, ¿eh? Ha llegado el tiro aquí Ah, están ahí arriba en la colina ¿Dónde? Arriba en la colina No te cruces, cabrón Mueces de un lado a otro ¿Te han dado? No, no, no Anda, anda Anda, anda, anda Cúrate, cúrate Madre mía, 10, 9 Ah, anda, anda, anda Nos movemos de aquí Es que tiene, me parece que tiene la... Mira, 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 ha caído aquello, ¿eh? Vamos por él Ven, 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 ven por este lado Oye, voy, voy por él, voy por él Mira, mira, un coche, un coche, un coche, un coche Madre mía, las bombas Vete, 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 vete Estoy súper cerca del airdrop No sé si me voy a salvar Madre mía Me han caído un... No, God A mí todas las bombas, chaval Pero a ti no te matan No, he caído... Me han caído por una a cada lado No he llevado a nada Pues no creen cosas ¿Cómo es que los medikits, por si en caso? Si no tienen ¿Cómo que no? No Pues yo qué sé, tío Cuidado Yo creo que es Que hice un coche Madre mía, tío ¿Cuántos quedan ahora? ¿Tú estás disparando tú? Sí, al coche Voy a jugar ofensivo a tope Mira, por el airdrop Cuidado con el airdrop Con las bombas En el centro supuestamente del airdrop no te dan ¿En el centro de qué? No 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 Con las bombas otra vez, tío No Every time the two get undressed I hear symphonies in my head I rock this song just looking at you Yeah, the drums they swing low And the trumpets they go